La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte el millonario. Con 34 mil millones se precios en premios. Encuéntralos en todos los puntos superfíos del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 54-60. 54-60 es el número ganador de esta tarde 3 de abril del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Felicidades.